Hermanos, están a punto de cerrar una etapa más en sus vidas. Muchos recuerdos, agradecimientos, experiencias, aprendizaje, lecciones, emociones, pasan o están pasando seguramente en sus corazones, insistimos, emociones. Sí, hoy nosotros, sus hermanos, queremos unirnos y expresar a corazón abierto unas sencillas palabras, las cuales hemos titulado, emociones que se dan la mano. Ramón, Fabián, Tino, Diego y Dani, nos surge una pregunta. ¿Quién nos habría dicho que estaríamos unidos ustedes y nosotros? Pero surge de inmediato una respuesta. Es el Señor quien nos ha unido y nos mantendrá así. Él es el hilo que nos ha unido. Por eso, algunos podríamos llamarlo destino, mera coincidencia en la complejidad. Sin embargo, nosotros creemos con los ojos de la fe que Él ha querido el conocernos, el relacionarnos, el compartir, el tropezar, el sonreír y el soñar juntos. Ustedes y nosotros somos emociones que se dan la mano. Emociones al revivir las experiencias y bendiciones que les ha dado el Señor a través de la comunidad de las rosas y que guarda dentro de ustedes. Emociones al recordar rostros de hermanos, de familiares y amigos que fueron testigos de su crecimiento, de sus luchas, o bien, fueron bastón, impulso, ánimo, respiro, oído o abrazo. Emociones los años más verdes y floreados, los inviernos con nieve, los días soleados, los otoños que movieron el alma de los árboles, los días y nostalgias que suenan hoy como un canto lejanece. Si ustedes creen que los sueños de Jesús pueden hacerse realidad, emoción, la aventura que el Señor les tiene preparada, sea un colegio, en un convento, en una parroquia, misión u otro apostolado de la orden, como ese desafío, servicio y tarea es encargo del Señor, es una misión común. Por eso, cuentan con nuestra oración, buenos deseos y nuestros abrazos bien abiertos. Hermanos, no estaremos físicamente cerca, pero el corazón recoleto es tan grande que abre horizontes más allá, y tiene los brazos muy abiertos que acrecentarán nuestra afinidad. Por eso, de nuestra parte, nos emociona palpar hoy la huella de su cariño, cercanía, corrección, acogida, perdón, buen humor, consejo, lección, compañía. Llena de emoción el saber que han sido instrumentos para sentirnos queridos, instruidos, exhortados, animados por el mismo Señor. Amigos, nos queda solo decirles buen viaje, siempre optimistas por el reino, recordándoles mirar el pasado con gratitud, el presente con pasión y el futuro con esperanza. ¡Dios les bendiga! ¡Dios les bendiga! Esa puerta que se abrió, estará, dando paso a otro lugar, mi lugar. Ese tren que pasa sin avisar, cuál es la próxima estación, hay que correr, su destino decidiré. El reloj, nunca se me derritió, y al girar, mil historias vio pasar y contar. Caminé, por pasillos que otros pies pisarán, y las mismas puertas van a pasar. Caminaré y mis pasos harán, camino al andar, descubriré en cada rincón, una oportunidad, una puerta más. No me voy a olvidar de dónde soy, ni de quién, me ayudó a subir al tren, a este tren. Me subí a este tren, que se detendrá, cuando dibuje una estación, no esperaré, mi destino decidiré. No fue igual, ese timbre no fue igual, se apagó, fue su última canción, la de hoy. Y al leer, esas páginas de ayer, ya serán, los caminos que jamás volverán. Caminaré y mis pasos harán, camino al andar, descubriré en cada estación, una oportunidad, una puerta más. Caminaré y mis pasos harán.